Indignación por nombramiento de Jormann Morris como gerente de RTBC es una cachetada a las víctimas. El periodista ha sido señalado de acoso sexual y laboral, violencia intrafamiliar y acto sexual violento. La llegada de Jormann Morris a la gerencia del sistema de medios públicos RTBC, el reemplazo de Norida Rodríguez, ha generado una ola de indignación por cuenta de las múltiples denuncias y señalamientos en su contra por presunto acoso sexual y laboral. Algunos políticos y personas que manifestaron haber sido víctimas salieron a cuestionar su nombramiento en redes sociales. Una de las personas que rechazó el anuncio fue la congresista Jennifer Pedraza, que aseguró en X que el nuevo cargo del periodista evidencia la falta de escucha a las víctimas y sus testimonios. Esto es una cachetada a las víctimas de la violencia de género y acoso laboral de Jormann Morris, que lejos de haber sido reparadas, siguen siendo hostigadas y han tenido que ver en la televisión pública a su agresor. Una traición al mandato del movimiento feminista, escribió la representante a la Cámara. El punto de vista de Pedraza es compartido por el abogado y concejal de Bogotá, Daniel Briceño, que aseguró que el nombramiento de Morris es una vergüenza nacional. Norida Rodríguez solo estaba al frente de RTVC para amortiguar la vergüenza que producía el nombramiento de Jormann Morris. Hoy el gobierno ya perdió la vergüenza, precisó el concejal cuando se supo que el presidente Gustavo Petro había pedido la renuncia de Rodríguez. Por otro lado, Carolina Valencia Bernal, ex secretaria del nuevo gerente de RTVC, aseguró que fue víctima del periodista y que informó al respecto al mismo jefe de Estado, a quien le reclamó por hacer caso omiso a su declaración. Es una persona con adicciones, con escándalos con su esposa dentro de las instalaciones de una entidad pública. Un funcionario irresponsable que nunca atendía a los ciudadanos. Y otras mujeres después hicieron sus denuncias. ¿Es que lo que nosotros vivimos es una historia de ficción para usted? Nos está revictimizando y eso no es gracioso. Sea serio. Cumpla con su palabra de un gobierno y con y para las mujeres. Nos pidió el voto y nos traiciona así, cuestionó Valencia. Según informó el medio de comunicación feminista Volcánicas, cuatro mujeres han denunciado de manera formal a Jormann Morris por acto sexual violento, acoso sexual y laboral, maltrato laboral y psicológico y violencia intrafamiliar. Ellas son Patricia Casas, su ex esposa, Natalia, cuyo nombre fue cambiado por motivos de seguridad, la cual cumplió como voluntaria en su equipo de trabajo cuando era aconsejada. La periodista María Antonia García y Carolina Valencia. En la actualidad, solo las denuncias de García y de Natalia siguen activas. De acuerdo con los testimonios recopilados por el medio citado, Natalia aseguró que el ambiente laboral con Boris era violento e inadecuado. Había días muy densos en la oficina en los que Jormann llegaba golpeando y todo. Decía que no quería hablar con nadie, no estiraba la puerta en la cara, gritaba a su secretaria, decía que era una inútil, que por eso no levantaba, detalló. También denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte del nuevo gerente de RTBC que presuntamente solía hacer comentarios sobre su cuerpo y su color de pierna. Me senté al costado izquierdo de Jormann, él se golpeó las piernas con las palmas de sus manos y me dijo, siéntate acá negrita, esto es tu puesto y yo me negué, relató. Carolina Valencia por su parte aseguró que, en el entorno laboral, el trato de Morris hacia ella era irrespetuoso. Para mí tú no eres una mujer, porque tú ya estás grande. Yo te puedo tratar como trato a los perros, dos miembros de su equipo, indicó. De hecho, las directoras de Señal Colombia y Canal Institucional Silvana Orlandelli y Lina Moreno Zapata también manifestaron trabajar en un ambiente hostil generado por Boris. María Antonia García, por otro lado, relató que en 2011 el periodista presuntamente la besó contra su voluntad. Nos reunimos en un sitio en el barrio Lavapiés y en algún momento en que yo conversaba con él me agarró la fuerza, me vanoció y me besó en la boca. Mi reacción fue de asco y sorpresa y lo separé de mí como pude, escribió la comunicadora social en una columna publicada en el tiempo. Morris ha negado cualquier responsabilidad con respecto a las acusaciones en su contra, diciendo incluso que se trata de una campaña de desprestigio y ha contado con el respaldo del presidente Gustavo Petro, algo que hoy se critica desde movimientos feministas del país.